Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, será su pelo, no sé No, 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 no Yo tengo una bizarro como tu pelo, princesa cariña es la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene muerto, muchos gustos son plazas en mi nombre de la El perfume de tu piel es la que yo no iba a pensar, pero esto solo funciona mucho en mi realidad Solamente quiero, no puedo expresarme como me siento, tu forma de caminar la que me tiene envuelto Si tú quieres vámonos con un paseo a darle cosas malas y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, será su pelo, no sé No, 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 no Por el vecindario, por el vecindario, no importan los comentarios, déjame acertar, por el bloqueo de este escenario, por el vecindario, no importan los comentarios. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaban, será su cuerpo, será su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaban, será su cuerpo, será su pelo, no sé. No, 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 no.